Sentimientos de amistad hacia los pueblos de los gobiernos de los países hermanos, reiteró el presidente Álvaro Uribe al tiempo que insistió en su llamado para que apoyen a Colombia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. El pronunciamiento lo hizo el jefe de Estado durante una cena en honor a la OEA por sus 60 años de creación, evento en el cual ratificó a los representantes de 34 países que se encuentran en Medellín que el único enemigo de Colombia es el terrorismo. El gobierno que presido, mi persona, no hemos tenido inconveniente en aras de la armonía, en ofrecer excusas, en pedir perdón a los pueblos y gobiernos que crean que hemos procedido equivocadamente al avanzar en nuestra lucha contra el terrorismo. Permítanme hablar con toda franqueza y desde el corazón. Nuestro enemigo es el terrorismo. Todos los pueblos y los gobiernos de nuestros países hermanos son nuestros amigos. El jefe de Estado aseguró que el único interés del país es vivir sin terrorismo y sin drogas, de la misma forma que la mayoría de los países del continente. Nosotros sentimos envidia de la buena cuando repasamos la geografía del continente y vemos un continente sin terrorismo. Nosotros queremos vivir como viven la mayoría de nuestros pueblos hermanos, sin terrorismo y sin drogas ilícitas. Ante los cancilleres y jefes de delegaciones de los 34 países, Uribe también afirmó que Colombia es un país respetuoso del ordenamiento jurídico y que en ese ordenamiento jurídico aprecia el sendero de construcción de amistad y de confianza con todos los pueblos y los gobiernos hermanos.